Evangelio de hoy Domingo 17 de Enero de 2021 Primera lectura Primer libro de Samuel Capítulo 3 Versículos del 3 al 10 Y versículo 19 En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya Dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios El Señor llamó a Samuel y éste respondió Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí Yo no te he llamado Vuelve a acostarte Samuel se fue a acostar Volvió el Señor a llamarlo Y él se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí No te he llamado, hijo mío Vuelve a acostarte Aún no conocía a Samuel al Señor Pues la palabra del Señor no le había sido revelada Por tercera vez llamó el Señor a Samuel Éste se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven Y dijo a Samuel Ve a acostarte Si te llama alguien, responde Habla Señor Tu siervo te escucha Y Samuel se fue a acostar De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes Samuel 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 Este respondió Habla Señor Tu siervo te escucha Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Esperé en el Señor con la gran confianza Él se inclinó hacia mí Y escuchó mis plegarias Él me puso en la boca un canto nuevo Un himno a nuestro Dios Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Sacrificios y ofrendas no quisiste Abriste en cambio mis oídos a tu voz No exigiste holocaustos por la culpa Así que dije Aquí estoy Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad En tus libros Se me ordena hacer tu voluntad Esto es Señor lo que deseo Tu ley en medio de mi corazón Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia en la gran asamblea No he cerrado mis labios Tú lo sabes Señor Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Segunda lectura Primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Capítulo 6 Versículos del 13 al 15 Y del 17 al 20 Hermanos El cuerpo no es para fornicar Sino para servir al Señor Y el Señor Para santificar el cuerpo Dios resucitó al Señor Y nos resucitará también a nosotros con su poder ¿No saben ustedes que sus cuerpos Son miembros de Cristo? Son miembros de Cristo Y el que se une al Señor Se hace un solo espíritu con Él Huyan por lo tanto de la fornicación Cualquier otro pecado que cometa una persona Queda fuera de su cuerpo Pero el que fornica Peca contra su propio cuerpo ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Que han recibido de Dios Y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 1 Versículos 35 a 42 En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos Y fijando los ojos en Jesús que pasaba Dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos Y viendo que los seguían les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives Rabí? Rabí significa maestro Él les dijo Vengan a ver Fueron pues Vieron donde vivía Y se quedaron con él ese día Eran como las 4 de la tarde Andrés Hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía Y siguieron a Jesús El primero a quien encontró a Andrés Fue a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado al Mesías ¿Qué quiere decir el ungido? Lo llevó a donde estaba Jesús Y este fijando en él la mirada le dijo Tú eres Simón Hijo de Juan Tú Te llamarás ¿Qué es lo que Dios? ¿Qué significa Pedro? Es decir Roca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nosotros Señor También queremos tener un encuentro contigo en esta oración Solamente queremos buscarte a ti Aleja toda distracción y preocupación que nos desvíe Y ayúdanos a tener un encuentro personal con tu amor Cordero de Dios Danos la gracia de encontrarte y nunca más dejarte Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video La palabra Cristo Mesías Significa el ungido La humanidad de Jesús está insertada mediante la unidad del Hijo con el Padre Cuanto más nos unimos a Cristo Más somos colmados por su Espíritu Por el Espíritu Santo Y nos llamamos cristianos Ungidos Personas que pertenecen a Cristo Y por eso Participamos en su unción Somos tocados por su Espíritu Pero hoy No queremos solo llamarnos cristianos Sino que queremos serlo Como decía San Ignacio de Antioquía Hoy quiero iniciar la reflexión con una pregunta para ti que me escuchas Puedes recordar la ocasión cuando primero te encontraste con Jesús Y te inclinaste a seguirlo Hoy el texto del Evangelio nos destaca el gran momento para dos de sus discípulos A las cuatro de la tarde Después piensa en todos los encuentros obsecuentes que has tenido con Jesús Aquellos tiempos en que te encontraste con Él después de una larga espera Otros momentos cuando te consolaste profundamente con su presencia Y no querías que terminar ese tiempo de oración La fidelidad, amada hermana y amado hermano que me escuchas A un tiempo estable para la oración Es una gran ayuda en el desarrollo de tu relación con el Señor Es un acto de generosidad y como dice San Pablo Dios no se excede en generosidad Cuando tu corazón esté seco y vacío Todo lo que puedes donar es tiempo Pero eso es suficiente Es bueno que estés ahí Y pasan muchas cosas más de las que tú sabes El Señor está siempre trabajando en tu vida Puedes orar con Él Y decirle quédate conmigo Y entonces yo empezaré a brillar como lo haces tú De manera de ser luz para los demás Si tienes tiempo para orar con el Evangelio de hoy Podrías estar quieto por unos momentos Y escuchar los sonidos que te rodean Luego deja que Jesús diga las palabras Vengan y lo verán Varias veces Con una pausa entre cada vez Vengan y lo verán Vengan y lo verán De modo que tú puedas percibir el tono de su voz Y la expresión de su rostro Y entonces deja que esa pregunta que sugiere tu búsqueda Se impregne en tu vida hoy ¿Qué estás buscando? Muchos hoy dirán No busco nada Solo trato de sobrevivir Pero hoy es un momento de seriedad Démonos cuenta De que nos gustaría que nuestras vidas Significaran más Que solo ir, gastar, comer o dormir Señor, queremos que nos mires Como tú miraste a Simón Invítanos a ver Por dónde podemos encontrarte Y poder permanecer contigo Invítanos Para saber cuáles son los anhelos más profundos De nuestro corazón intranquilo Dinos qué es lo que estamos buscando Y tratando de obtener en nuestra vida Tan a menudo hemos oído Solamente la mitad de la invitación Tuya A acercarnos a ti A formar un hogar contigo Con tu persona Con tus enseñanzas Y con tu estilo Jesús, tú nos dices a nosotros Tú no estarías buscándome A no ser que tú me hayas ya encontrado Ayúdanos a encontrarte Aún más profundamente En nuestros tiempos de oración Señor, que podamos crecer En el conocimiento del Espíritu Bendícenos con un claro sentido De nuestro llamado Haznos sensibles A la acción de tu Espíritu Danos la libertad Para ser tus testigos A nuestra actual situación El escultor Miguel Ángel Estaba modelando con su cincel Una inmensa pieza de mármol sin forma Y se le escuchó decir Estoy liberando el ángel Que está prisionero en este mármol ¿Qué se liberó en Pedro Cuando los ojos de Jesús lo miraron? ¿Qué se libera en nosotros Cuando los ojos de Jesús nos miran? Pidámosle que sea el Miguel Ángel De nuestro corazón hecho roca Y lo moldé A su imagen y semejanza Hoy, mediante el Evangelio He experimentado el amor de Dios En mi alma Trataré que los demás También puedan gozar De este maravilloso encuentro Gracias Señor Por permitirnos encontrarte En esta oración Ahora, Señor Padre nuestro No dejes que nos encandilemos Con las tentaciones del mundo Realmente queremos responder A tu llamado Y cumplir cabalmente tu voluntad Aunque nos cueste Permite que nuestro testimonio de vida Sea un puente Para que otros también Te sepan buscar y encontrar Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente En nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio Cada día Nos esforzamos para llevarte Audio y Video de calidad Pues la Palabra de Dios Lo amerita La enseñanza es el llamamiento Más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la Palabra Y las Oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias